Bienvenidos a Líderes Gruperos, el día de hoy invitadasos de Lujo, son dos, es la primera vez que se hace un programa en Líderes Gruperos con dos personalidades, y el día de hoy está con nosotros los hermanos Vega Junior. ¿Cómo estás? Bienvenidos, qué gusto saludarte Sergio, bienvenido. No, muchísimas gracias, la par que se dio, le iba a preguntar el nombre ahorita, pero ¿para qué? ¿Para qué? Si el viejo así le dice. No, muchísimas gracias por invitarnos a este bonito programa, y bien contento compadre de estar aquí con ustedes, y hay que echarle para adelante y saludita. Es correcto, saludita. Tequila y. Oye, también está con nosotros Freddy, Freddy, qué gusto saludarte. Sí, compadre Parca, pues gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en Líderes Gruperos, su amigo Freddy, primera voz de los hermanos Vega, y pues aquí andamos compadre, ya casi en la recta final de toda la semana de promoción por acá, y pues bien contento compadre de estar aquí con ustedes. Yo muy contento de que estén aquí con nosotros, sobre todo porque bueno, pues ustedes vienen de una familia de mucha historia. Así es. De mucha tradición, aunque en aquellos años a lo mejor no entraban tanto el nombre Vega a nuestro estado, sí se escuchaba la música de los hermanos Vega, de los Vega. ¿Estamos hablando de historia de qué? ¿Cuarenta años? Sí, pues no, sacándole cuenta viejo, nosotros somos la tercera generación, más de cuarenta años. ¿Más de cuarenta? Sí, sí, sí. Imagínate los tíos abuelos, fueron los que comenzaron, y ya mis tíos, ahora sí que esos que empezaron a entrar para acá, ¿no? Exacto. Sí, pero vamos a hablar de unos cuarenta, cuarenta, cuarenta y cinco años. De cuarenta y cinco años. O sea, empezaron los tíos abuelos con la. Así es. Y con el mismo nombre. Sí, se llamaban los Broncos del Río Yaqui, los Vega de por allá en aquellos años, imagínate, no sé qué sería, setenta, ochenta. Ok. Y luego ya en el ochenta y tantos, noventa, empezaron ya mi tío Ramón, mi tío Chuy a cascariar por allá en Estados Unidos, y ahí es donde se desprende todo. Los tíos. Toda la vegada. Exactamente, tu papá y tus tíos. Sí, sí, sí. Hicieron la otra agrupación. Sí, pues, fueron ciclos, porque, por ejemplo, cuando recién se fue mi tío Ramón a a Fini con mi tío Chuy, hicieron los naranjeros de Sonora, ¿se llamaban, compañero? Sí, los naranjeros. Los naranjeros de Sonora, creo. Y después mi tío Chuy ya fue cuando ingresó con Lupe Tijerina, que estuvo un tiempo con los cadetes de Linares. Ah, correcto. Y mi tío Ramón jala a mi tío Sergio, y hacen ahí los hermanos Vega. Los Vega de Sonora. Los Vega de Sonora se pusieron al principio. Y ya fue cuando empezaron a grabar, pero el primer éxito que colocaron ellos fue el Corazón de Lopel. Mi tío Sergio creo que grabó tres o cuatro discos ahí como hermanos Vega. Ya después se vuelve a separar mi tío Ramón y mi tío Sergio. Sergio se viene para Hermosillo, y Ramón se queda, también se jala para Sonora, y ya se reúne Ramón y mi tío Cornelio, y mi tío Sergio ya por su cuenta, y mi tío Chuy acá con Lupe Tijerina, entonces ahí fue cuando empezó a crecer, empezó a expanderse como los Gremlins, ahí los Vega. Y por todos lados, y ya de ahí Cornelio, con mi tío Ramón, y entra mi papá Freddy Vega también. Ok. Sí, sí, entonces ahí. No, era una bola de Vega. Indiscutiblemente ustedes se iban a dedicar a la música. Yo creo que sí, porque cuando llegué con mi papá, que llegué con el certificado de la prepa viejo, estaba acostado con las patitas de acá acostado viejo. Con el control en la mano, viendo la noticia acá. Viejo, pues iba a la tarde, viejo ya me gradué, le dije, quiero ir a la Fuerza de Naval, no, no, túmbate el rollo, me dijo. O sea, tú, ustedes van a ver músicos y acá, y cálmate. ¿Tú vivías en Estados Unidos? Vivíamos, todo el tiempo hemos vivido ahí en Noregonca, Gémez, ciudad Noregonca, Sonora. Ajá. Entonces ahí fue cuando empezamos, sí, duramos un tiempito por allá en el 2003, 2004, en Arizona. Ok. Ajá. Ya también tenemos muy buenas historias y muchas anécdotas. Entonces, por ahí, por ahí se desprende la inquietud de la música y nosotros pues ya traíamos ahí, como quiera, pues ya nos tropezamos con el acordeón, con el bolsetto, con los sombreros y con todo, compadre. A eso me refiero, ustedes crecieron prácticamente entre los escenarios. Sí, bendito Dios, y en casa siempre había instrumentos musicales. Los ensayos. Los ensayos de mi jefe ahí, con los compañeros del grupo de él, y luego pues de repente íbamos a visitar a los abuelos y también allá estaban mis otros tíos con sus, a veces, siempre hemos ido de los, cuando estamos en familia, todos los cumpleaños, los fiestas, las fechas. Importantes. Importantes de ahí de casa. Siempre vamos y le ponemos un sonidito a mi nana, bueno, a mi abuela, mi nana le decimos nosotros de cariño. Claro, claro. Y siempre cuando no se sube mi compadre con mi tío Chuy, mi tío Cornelio y mis primos y todos le hacemos un fiesto a mi abuela. Es un ceviche de Vegas, fío Joder. Oye, pero qué chulada es estar en una fiesta de esas, ver tanto talento. Sí, tanto talento, así es. No, pues imagínate cuando nos tocó, porque mi abuela cumpleaños el 25 de diciembre. Imagínate, ¿no? Que llegaba mi tío Sergio, mi tío Cornelio, mi tío Chuy también cumpleaños y todo el mundo con su arreglo de flores y todo el mundo con su acordeón y su bajo sexto. Ok. Entonces, espérate, ¿quién llegó? No, llegó Cornelio. ¿Quién está tocando? No, está tocando, o está tocando Freddy y ahí viene Sergio con el mariachi, o está, está Carlos. O sea, está todo, como que es un festival, viejo. Claro, pues sí. Así, como que sabía que, es lo que ya saben, que son 10, 15 minutos para acá, aquí unas 3, 4 horas para mi mamá nomás, porque aquí estamos afuera todos. Oye, ¿y los vecinos oyendo el conciertón? No, pues imagínense ahí en el pueblo, toda la raza nos visita y pues ahí hacemos comida para todos los invitados y pues siempre la cotorreamos bien. De hecho, mi tata ya va a cumplir el próximo mes de junio, cumple 90 años, el papá de los Vegas. Y mi abuela, pues ahí le va siguiendo los talones, 88, 89 años. Y bendito Dios, ahí están todavía los viejones. Se hacen unas pachangotas. Sí, me imagino. Sí, sí, sí. Música tras música y el viejón está en la mecedora nomás escuchando música. Qué chula, ¿qué zona es eso? ¿Qué colonia es? Ahí es el pueblo de Hornos, Sonora, es donde al principio la sierra por acá, por nuestra región, por acá por el lado de Hornos. Luego sigue Buenavista, Tesopaco, y hay Écora, y por medio de Écora ya le puedes dar para acá, para Chihuahua. Pero eso es donde al principio la sierra, por acá por nuestra zona de Obregón. Pero pues ya la generación de nosotros, pues ya mi papá y mis tíos, ya pues todos nos acercamos más para la ciudad que es acá en Obregón. Pero pues, ha de cuenta que pues todos los días era de morros te estar yendo, ¿no? Que vamos pues con mi mamá y que vamos para acá. Y así, compadre, así, así, así fue. 25 kilómetros, 20 kilómetros los recorres. Son 17 de Esperanza Hornos, pero pues es lo que nos divide. Entonces, como quiera, ahí estábamos pegados. ¿Cómo es la vida de sus abuelos? Pues los viejos todo el tiempo fueron, fueron de campo más bien. Ellos empezaron con la agricultura, empezaron desde muy chamacos. Porque ellos decían, no, que le cortamos, que le hice a los coches. Eso es lo que les tocó vivir a ellos. Entonces, mi abuela, pues dice igual, pues cuando yo no sabía que los playos, yo escuchaba que los playos cantaban nomás, dice. Y mi tío Ramón iba a la secundaria y hasta lo niaba, porque ahí todavía quedan. No, es mi tía María Luisa, mi tío Fernando, mi tío Ramón. Mi tío Ramón, como quieras, es el tercero de arriba para abajo, pero. Pues de los mayores. Él fue el que empezó, porque él fue el que terminó. Él fue licenciado matemático. Entonces, él estudió, fue maestro. Trece hijos hicieron. Diez hombres y tres mujeres, pues. Y las tres mujeres también fueron maestras. Ok. Entonces, él, 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 él iba a la secundaria y como quiera boleaba. Y se aventaba, le decían, le decían el, 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 el atocín, el huevo seco, le decían a Ramón Vega. Porque dice que, ahí hay anécdotas, porque hemos camareado a, a músicos viejones de ahí del pueblo de Esperanza, donde estaban las cantinas, todavía están las cantinas ubicadas. Y donde anduvieron taloneando, o sea, farafara, pues como le dicen por acá. Mi tío Ramón y mi tío Chuy, pero él fue el que empezaba, pues, en aquel. Yo escuché, y sí, todo el tiempo. Ya tocaban rolas de cadetes en ese entonces. Todas, menos la de ellos, porque todavía no tenían sus éxitos. Sí, claro, que tocan invasores. Entonces, dice, ya llegaba Ramón aquí con un pedacito de carne y los demás plebes, pues aquí lidiándolos, dice uno, los mandaba a la escuela. Otros, aquí los traíamos cortando quelites y así me la llevaban. Errando las vacas y todo lo bueno. Hay muchísimas anécdotas. Pero no hablan en ningún momento de pobreza. No había pobreza, había trabajo. Sí, sí. No, 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 sí vivieron, sí vivieron. Pues como yo en una entrevista, yo lo que sé, viva voz a mi tío Sergio que sí, dijo. Nosotros cuando empezamos a ver a mis hermanos mayores, dice, pues como miramos que ya empezaban a chambear en las cantinas y pues ya llegaban con una feriecita y a veces agarraban una feria bien. Y nosotros dijimos, ah, pues ya no va a ser tanta la friega de andar aquí arreando vacas y cortando quelites para darle comer a las vacas y ese rollo. Pero no sabíamos, dice, que aquí también en la música, pues también tiene su jale y también tiene su chinga. Sí, claro, claro. Y, 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 pero, bendito Dios, estamos bendecidos también nosotros ya como tercera generación que desde que, no, póngale que no hemos sido un, un, un top ten, estado en el top ten o en el primer lugar de, de la popularidad. Pero siempre ha habido trabajo y siempre hemos andado trabajando y llevando nuestra música, este, por caminos y veredas en México, Estados Unidos, poco a poco. Y como quiera con el esfuerzo de sus padres, pues, este, les tocó vivir una vida diferente, un poquito mejor, ¿no? Sí, 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 cómo no, pero desde que se le ha pedaleado, se le ha pedaleado. Sí, se pica la pierna normalmente, entonces sí, sí, es muy bonito porque sí cuenta mi papá que sí, sí, sí la perrearon, pues como luego se dice. Era una bronca, loco, porque no nos daban dinero para la escuela y les tocó esa, esa época yo creo que mucha gente se va a identificar que, que pues andaban haciendo puras travesuras. Sí, claro. No dice que se barrían por abajo de la lona para entrar al circo cuando iban a ir a ver la película de Mario Almada y que ahí los sacaban del greñero porque los agarraban queriéndose barrer por abajo de la lona. Entonces, como quiera, sí la perrearon todos los viejones, muy humildes, pero no, bien agradecido, afortunado y orgulloso de pertenecer a esta bonita familia. ¿Son tus abuelos? ¿Cuántos hermanos son? Diez hombres y tres mujeres. Diez hombres. Son trece. De los trece quedan diez ya nomás. Ya falleció una de las mujeres y dos hombres. Mi tío Ramón, mi tío Sergio y mi tía Chayo. Ok, ¿de los hombres viven? ¿En qué orden son? Es María Luisa, Fernando, Ramón, Chuy, no sé si parece que es mi tía Rosario, mi tío Pancho, mi tía Esperanza, mi tío Sergio, mi papá, mi tío Carlos, mi tío Cornelio, mi tío Raúl y mi tío Juanito. Todos en la música, los hombres. Sí, todos, todos, porque mi tío Raúl toca la batería, mi tío Juanito es compositor, hasta mi tío Pancho grabó un disco, mi tío Fernando es música cristiana. Todos, todos, compadre. Y los vas a ver con una pala en la mano, a lo mejor si no andan regando, andan sembrando. Y algo andan haciendo a las tierras, allá a las tierras ahorita, esa gente está 24-7 ahí todavía. ¿Tu tío, el que hace música cristiana? Fernando Vega, él es el mayor de los hombres. Ok. Es María Luisa, que es maestra, y luego sigue Fernando, que es cristiano, y luego mi tío Ramón. Ahora, pero Fernando nunca estuvo en la música norte. Sí, sí, tiene su disco, sí tiene su disco grabado acá como Fernando. ¿Y por qué decidió? De hecho, Neto Rocha le ayudó a grabar los primeros discos al viejón. Ok, ¿y saben por qué decidió dejar de hacer esta música? Él, pues, desde hace mucho, yo creo que estábamos nosotros adolescentes todavía. Cuando morro. Morrío, cuando mi tío tomó esa decisión y se respete y él hace esa música. Y siempre, fíjese, ahí en el barrio, la gente que va a la iglesia cristiana y todo el rollo. Oye, un día consigue un disco de tu tío Fernando, me gustan mucho las canciones que hace la música a Cristo y todo el rollo. Es que él hace la música cristiana así como Fidencio Ayala, como así, como los relámpagos. Ese es su timbre de voz así. Y a él le gusta todo. Ramón Ayala es su ídolo y entonces él toca acordeón y pues le da por el estilo de los viejones de acá. Qué chulada, no, hombre, una familia de mucho talento. Digo, gracias por compartir el árbol genealógico y la historia porque es algo que de pronto uno ve. Chuy, Freddy, etcétera, sabemos que son gente de mucho talento y de muchos años de trabajo, pero a veces no conocemos las raíces. Así es, así es. No, y nos sentimos muy orgullosos al platicar esto porque yo creo que a lo mejor somos privilegiados, compadre, en decirlo, para que no se pierda la tradición, para que no se pierda eso y ojalá, porque vienen los hijos de nosotros, los primitos, porque ahí andan uno que está chiquito en la andadera y andan cantando los premios. Entonces que no se pierda esa esencia porque sabemos bien que los vegas somos norteños y la influencia musical es de nosotros, pues, es de los señores de acá, de Dos Oros, Carlos y José, toda esa música viejita con la que nosotros nos criamos. Alegre de Terán. Alegre de Terán y da pues relámpagos. Don Elias y toda esa gente, ¿no? Así es, entonces, es lo mismo, pues, para nosotros es nuestra, la misma influencia musical, seguir, pues, como ahorita antes que empezáramos este, tu bonito programa, te comentaba, pues, que a lo mejor es un poco más lenta la, la, digerir el músico, la música norteña tradicional, pero nosotros lo seguimos haciendo con nuestro cariño, con mucho amor y ahí vamos porque sabemos bien que a la gente le ha estado gustando. Es correcto. Ahora, ahorita estábamos platicando precisamente de esas corrientes musicales que han llegado y ustedes han sido de los grupos que dicen, yo voy a seguir haciendo música norteña. Defender la Correón y el Bago Certo, las raíces de donde venimos. Exacto. Independientemente de que a lo mejor no pueda ser tan exitoso porque otras corrientes vienen muy fuertes. Sí, sí, pues, ya ve ahorita el género ya regional mexicano, pues, ya ve que hicieron corridos felices, corridos tumbados, corridos marihuanos, corridos... Sí, sí, sí. Ya, 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 y, pues, todo. Ya está más grande el árbol genealógico. Sí, los escuchamos y nos gusta y todo el rollo, pero, pues, la neta, yo le digo, se me hace una falta de respeto muy grande tanto a la música norteña como a la familia de nosotros. Correcto. Todo lo que ha peleado mis tíos durante todos estos años. Toda la familia. Hacerlo a un lado. Por uno querer agarrar un like más, meterme a lo que está sonando ahorita, al trap, al trap y todos esos reyes. Si se nos ofrece y si se da una colaboración un día, créeme que sí jalamos, pero ya dedicarnos así de lleno, pues, no, 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 no creo que... Sí, puede ser como un gusto, ¿sabes qué? Voy a hacer un feat o algo, una colaboración con alguien de ellos. Sí, 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 no están cerrados, pero su esencia es la música norteña. Sí, a lo mejor hay muchos fanáticos que ya tenemos por ahí, gracias a toda la gente que también ya nos conoce y a los que no, pues, igual un saludo, un abrazo para todos. Ampliar el menú musical, compadre, no pasa nada, o sea, que tiene un requintazo y charcheta y tololoche y todo el rollo. Al final de cuentas es norteño y tololoche, entonces, ¿por qué no hacerlo así bonito para todo el público? Y a lo mejor tienen ganas la gente de escucharnos así y lo hacemos porque hemos grabado banda norteño y ¿qué tiene aquí? Ahí Vega Junior para rato, compadre. Es correcto. Ahora, ahorita estabas hablando que uno de los tíos de ustedes, físico-matemático, ¿ustedes escribieron hasta dónde? Yo le pegué hasta la prepa, la terminé hasta la prepa y pues yo ya me dediqué a la música. Incluso cuando empezamos el proyecto, hermano Vega, yo tenía, mi compadre tenía 14, casi 15, y yo tenía, yo le hubo dos años, yo tenía 16, iba a brincar para los 17 y desde ahí empezamos nosotros. Él venía ya en la prepa, ya terminando la prepa y junto conmigo ahí, pero yo un tiempo sí me salí y mi papá cuando me dijo, ¿sabes qué, mijo? Está bien, si te vas a salir de la escuela, salte, pero no creas que te vas a quedar aquí en la casa, no vamos a ir al campo y aquí no te quiero de bonito, mijo, y me salió un año nomás aguanté, compadre. Es una friega. Nosotros siempre, siempre habíamos trabajado en el campo, desde chiquitos, siempre no fuimos de caballo ni de vaca, porque mi papá, nosotros nos dedicamos más a la agricultura. Ok. Lo que era desherbar, sembrar, este, colectar, piscar la lechuga, lechuga, este, lechuga, repollo, sandía, cártamo, ajonjolí, trigo, alfalfa, frijol, de todo. ¿Le saben? Y de principio a fin, de principio a fin la siembra, de tirar las semillitas, cuidar las matitas, irlas desherbando, regarlas y ya cuando cortaba la mata con el asadón. Sí, claro. Y en un año, como antes nomás iba a dar cuenta de salir a la escuela y me iba un rato con mi papá al rancho, al campo, y llegaba a la casa y pues todo bien. Y luego al siguiente día de la escuela, a veces días que no iba, pero ya cuando me salí de la escuela, en un año, todos los días, mi papá me trajo Lázaro. Se contrataba gente, compadre, se contrataba gente, o sea, camionetas de gente, y entre la gente esa que iba a desherbar al campo, porque eran mucha gente, eran algunas hectáreas, también ahí íbamos nosotros. Como si viniéramos, tanto con nosotros, también nos tocó chambear con los hijos de mi tío Chuy, con los plebios morritos, no le haces, están chiquitos estos dos, ustedes dos, llévense un surco. Ahí mi tío Chuy, con todos mis tíos. ¿Y de eso vivían, además de la música? No, 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 la música todo el tiempo ha estado, pero llegar a la casa, por ejemplo, de mis abuelos, de mi papá del rancho, allá con mi tío Chuyito, era ver tractores, rastras y ver implementos agrícolas. ¿Para qué? ¿Para vender? Para no, señor, para trabajar la tierra de nosotros mismos. Pero lo que cosechan, ¿lo vendían o era para consumo de la familia? No, no, sí, había sandía que se portaba, y nos tocó ir a la central de Abasto a llevar el chúcar, el repollo. Sí, 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 toneladas, tres cuartos, como le quieras decir, y no, sí estuvo bien curado, no somos de esos que, ah, sí, yo soy de rancho, no, no, espérense tantito. O sea, como quieras nos han enseñado los caminos, yo creo que eso ha sido muy importante y bien agradecido con los viejonas a que nos han enseñado a conocer ciertas partes. Ya ves que no está fácil. No, y es, y es, y... Unas quemadonas brutas en el sol. No, hombre, compadre. Y una pela también, porque si quería hacer, no, si usted nos pegaba también, la neta. Sí, sí, sí. Cuando uno se ponía el rejuego, no, no, que le tiraba con el lazador, no, con la pala, mi papá, así nos entraba, cojole el viejo, pero nos enderezó y nos hizo hombre, viejo. Y aprendieron a decir, mejor me dedico a la música, güey, porque es una friega, es tú, güey. Bueno, todo, todo tu trabajo tiene su mérito, tiene su esfuerzo, compadre, y eso para nosotros es muy bonito, pero después también hay que platicar las, las suaves que después de, ya de cuentas, si se me damos dos, tres semanas seguidas que le damos al campo, los breaks, o la, o los, o los... Vacaciones. O los pasatiempos que nos daba mi papá, me decía, terminando el turno ahora, mañana, tempranito, vamos a arreglar la lancha y nos vamos a ir a pescar. Ok. Ah, pues, con madre, decíamos nosotros, o cuando nos van a ir a pescar, este, mañana vamos a ir a, en la noche, vamos a ir a los venados. Ya, pues, fierro, nosotros nos agarramos los rifles, tiramos, mi jefe, pero nos enseñaban a farear. A las palomas, a los conejos, no, no, muchas cosas bonitas de campo y las llevamos en el corazón, que nunca las vamos a volver a vivir, a lo mejor, ya no hemos dado el tiempo de volver ahí, porque mis jefes ya se fueron a vivir a Tucson y luego nosotros, pues... También haciéndolo como quieran cambiando casa. Y ahorita andar mucho por ahí en el monte de los solos, como que no, pero, pero, no, es la neta, pues no, no. Y allá en el rancho ya ha cambiado mucho el rollo, porque, porque donde íbamos y tirábamos, ya ahorita están haciendo colonias, pues, así campos campestres y, y ya, pues, imagínate. Sí. Ven con un rifle a uno ahí de por sí, como tal cosa. Pero la pesca. No, la pesca, pues, aunque estamos aguitadones, viejo, porque está la presa allá de los viajes y está, 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 está... Te diría, pobrecitos, pero estamos igual nosotros. Sí, entonces, pero ojalá, Dios quiera, que, que nos caigan unos buenos chubascones y, y que... Y aparte a toda la gente que nos mira, con todo respeto, y nos incluimos, compadre, hay que cuidar el agua. Hay muchas generadoritas todavía, nosotros, pues, ya como quiera, estamos, estamos golpeadones, pero las generaciones que vienen y todo el rollo, hay que cuidar el agua, compadre. De hecho, es un tema, este, nacional, ¿verdad? Nacional, sí, sí, sí. Hay tantas lluvias y... Pero va a ver que todo se va a... no hay que ser pesimista, hay que ser positivo y todo para adelante, va a ver que primeramente Dios todo se va a alivianar. Y sí, la caña, la atarraya, la conocemos, los cajitos de lovina, es lo máximo para nosotros en nuestra región. Claro. Y la verdad que, eh, mi papá es una estuja de monerías y toda la familia lo dice y a las pruebas nos... Permitimos, sí. Así es, compadre, que, que el viejo ese, no, dice, Freddy, hoy bien trabajador, o sea, mi papá. O sea, José Alfredo dice, no, mamá, chinchame ahora el viejo y nos ha enseñado muchas cosas. A trabajar en... desde... mi papá se pega pisos, sabe, poner tabla roca, todo eso te puede... Te dice unos cacahuatazos en la soldadura, pero a todo eso, es bien entrón y... ¿Y a ustedes también les enseñó eso? Sí, sí, sí. Sí, sí, ahora en la... ya ve, ¿cuánto duró la... casi dos años, no? Dos años. Y nosotros, desde que, no sé, nos paró la gira y todo el rollo, pues nos fuimos para... Yo nací en Estados Unidos y, pues, mi carnal todo el tiempo ha tenido visa y todo el rollo, nos fuimos para allá. Y ahí estuvimos trabajando, compadre, con ellos, anduvimos en la construcción, anduvimos en los techos y mi jefe, pues, tiene licencia de carpintero, tiene licencia de constructor allá en Estados Unidos y, pues, ahí, como sea, nos acomodamos y para andar sacando el pesito, porque, por la neta, usted sabe que todo el mundo se le paró el jale. Y, pues, se complicó, pero, bendito Dios, también lo disfrutamos, porque teníamos mucho tiempo que no pasábamos con él. Y ahí andando ya, ya, sí, ya, con barbones y todo, también nos jalaba la oreja y... Pero, la neta, nosotros no están también en mi canal. Tengo otro canal, Mamor Río, que le mandamos un saludo a mi hermano Damián, que él sí lo regaña mucho y nosotros no, porque nosotros ya sabemos cómo le gustan a mi papá las cosas, pues. Pero Damián no sabía. Damián no, pues, rejegó, pero ahí está con ellos todavía, mi hermano, que estaba y le mandamos un saludo, que ahora el pasado 21 de mayo cumplió, cumplió años, güey. ¿Cuántos cumplió? 24. Él va con el año, 24 cumplió. ¿Y él no está en la música? También es compositor, o sea, nomás para terminar lo de mi jefe, es compositor, de ahí nos mantuvo, todavía sigue tocando, todavía sigue sembrando y etcétera. A todos nos enseñó lo mismo. Sí, claro, es mi hermano Freddy Mayor, luego de ahí sigo yo. Sigue Beto Vega, mi carnalito, que está en Guadalajara y le anda yendo bastante bien a mi canal. Va muy bien, ¿verdad? Va muy bien, es fuertísimo. Fuerte, muy fuerte. Y Damiancito, lo último, el Chibiri, el chipilón de mi mamá, muy guapo compositor y muy bueno para tocar, el canijo toca todo el güey también, pero ahí está, ahí está con mis jefes. Entonces, afortunados, compadre, no le podemos llamar de otra manera, bendecidos y gracias, yo creo, por tanta bendición. Ustedes arman la agrupación, deciden dedicarse a trabajar y hablan con tu tío Sergio. Sí, lo que pasa es que en el lapso ese de los 15 años, cuando me salí de la escuela, el año ese, cuando ya le dije a mi papá un día, ¿sabes qué? Estaba yo acostado en un catre en el rancho y le digo, mirando el cielo, dije, no, yo no me quiero morir, yo no quiero quedar aquí. Y le dije, fue y le dije a mi papá, porque teníamos 100 hectáreas, estábamos regando una noche y pues teníamos que cuidar el riego. Y a veces que en el caballo, ve y checa a la otra punta a ver si llegó el agua para allá y ahí andamos con focos en la madrugada, con fríos y tierra y viento y hunde madre. Y le dije, papá, la neta, le dije, yo ya no quiero estar aquí. Y me dice, no, no, mi hijo, te andas haciendo loco porque ya no quieres trabajarte aquí. No, no, si no me, si no me metes a la escuela, yo mañana me voy a abrir de aquí. Y no me creyó mi papá y en cuanto empezó a aclarar agarré a pie yo, porque nos quedamos allá en el campo. Y me alcanzó el carro, no, vente, güey, mi hijo, este es el último día que me ayudaste a mandar a tu mamá que te vaya a buscar una escuela, me dijo mi papá. Entonces, el momento que entro a la escuela, yo todo el tiempo he practicado el béisbol. En ese tiempo andaba en un equipo ahí que le mando un saludo a todos los compañeros del equipo, el pueblo de Cumuripa, Sonora, otro pueblo que está ahí. ¿Cumuripa? Cumuripa, Sonora. Es un pueblo que está pegado a la presa, fíjese, desde Hornos, desde acá a Buenavista hasta Cumuripa, ya ahí te queda bien cerquita, Hermosillo, hasta allá llegaba la presa. Y ahorita llegamos a la presa ni por acá ni por allá, se ve el agua ya, compadre. No, no, no. Y en ese lapso, un domingo, mi tío Sergio tenía un equipo también, y ahí en el estadio fui a saludarlo, tío, ¿cómo está? Y todo el rollo, no, todo bien, y mi tío estaba en su troca, echándose un tequilita y todo el rollo. Él ya, 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 mi tío andaba en la cúspide, ya mi viejo, y me dice, ¿sabes qué, canijo? Ya supe, me enteré que entraste a la escuela, que bueno, te voy a dar otro trabajo, la oportunidad de que andes conmigo en la batería, en mi grupo, aquí conmigo, para que te ayudes con tus estudios y para que agarre una feria. Sí, Simón, yo, pero al principio cuando me dijo, yo, que mi tío es la mejor tapero, y la mejor me está albureando. No, por la neta, pero a los dos, tres días, como el martes, miércoles, me hablan por teléfono sus compañeros, oiga, véngase para acá, para la casa, me dijo su tío que iba a entrar aquí con nosotros, para empezar a ensayar. De ahí, a la vuelta de un año, un día llegó con mi jefe, y yo ya tocaba con él, y yo nunca, yo ya, en ese lapso, yo me empecé a soltar a cantar, y mi canal por su lado, ahí nos soltamos agarrando el acordeón por su lado, y yo lo hago sexto, y ya empezamos a cantar ahí en la casa, ya sacábamos ocho, ya atarantábamos un borracho, ocho, diez canciones, ya, y llegó mi jefe y mi tío Sergio a la casa, tenían echándose unos tragos, y ahí se sentaron unas mecedoras, ahí en el Porsche, ahí en su casa, ahí en Esperanza, y me dice, hey cabrones, tráiganse los instrumentos para que le toque una rola a su tío, y mi tío se quedó acá, a ver, a ver qué hacen estos güeyes, y ya salimos mi compadre y yo, y empezamos a tocar y todo el rollo, sí, ya juntos los dos, ahí me dice. ¿Y cuándo tocaron, se acuerdan? Sí, pues de ahí, de los de casa, corazón de los pelis, que he corrido de ahí, de ellos y todo. Las mismas canciones de ellos. Sí, sí, de ellos, pero mi tío estaba acá, oye güey, mi hijo, ¿por qué no me dice, ¿por qué nunca me han dicho que cantabas? No tío, porque yo la admiro a usted, y yo no soy imprudente, le digo, pues yo ando aquí de baterista, y yo, no, 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 pues para que se le quite ahora, unas 12, 15 canciones, hagan una lista, préndansele, y ahora tengo como 7, 8 fechas para acá, para el Estado de Sonora, y quiero que me abran en todos los eventos. Nos mandó a hacer unas botas esa noche. Nos mandó a hacer botas. Hasta Betito salió el Beto, salió el Beto, no, a Beto es. Me encanta el Beto Vega, el carnalito de nosotros, pero estábamos morros, pues, ya le cantó el Beto, el Beto todo el tiempo dijo el güey, yo nunca voy a tocar, digo, otra vez es mi músico, y ya le cantó un corrido. Y le dijo a mi papá, mándale ese, le voy a regalar unas botas a los players, le digo, ya, escóganle el color que ustedes quieran. Y al Beto quería que le pusieran el rey del corrido en la bota, porque le gustó un chingo, una canción, le cantó un corrido de Serapio Ramírez, vocalista de Laberinto, saludos. Y pues esa anécdota estuvo muy bonita, nos pusimos a ensayar, y fue así como comenzamos, compadre. Ok. Los hermanos Vega, ¿no? Sí, sí, así es. Ya llegamos a Moctezuma, que fue la primera presentación, estaba haciendo mucho frío, ya son unas fiestas tradicionales. Allá en el 2010. El 30 de enero. El 30 de enero en Moctezuma, las fiestas de la... ¿Qué son las fiestas patronales ahí de la... Candelaria. Son las fiestas de la Virgen de la Candelaria, allá en Moctezuma, son muy famosas, llevan a grupos, agrupaciones, las que andan sonando de momento, y pues fuimos con mi tío, y pues sí estaba hasta el tronco el baile, gracias a Dios, y ahí nos dio la patadita de la suerte, y de ahí, pues ya empezamos hasta junio, que fue el 26 de junio cuando a mi tío nos los arrebatan, y pues todos los planes, los proyectos... A ver, ¿ustedes empezaron en enero? En enero. Y estuvieron... Y empezamos ahí con mi tío, algunas fechas fueron en enero con él, y las otras en febrero, pero yo seguía tocando con él la batería, y en los eventos importantes, pero ya él ya no quería producir un disco, y andaba hablando con su disquera, que él cuando falleció todavía pertenecía a Dízano, él estaba hablando con Dízano para que nos agregaran ahí a la compañía, y con Espinoza Paz, que era el compositor de cabecera de él en ese tiempo, y pues... Y en ese... Lo arrebatan. ¿En ese año muere? Sí, en ese año, en enero nos apadrinó y todo el rollo, y junio fue cuando lo quebraron a mi tío. ¿Cómo reciben la noticia ustedes? ¿Cómo se enteran? Nosotros veníamos del rancho, por parte mía mi compadre andaba trabajando con mi tío Carlos, para Ensenada, pero veníamos del rancho porque se descompuso la empacadora, mi papá ya después de su música y todo, entre semana le ayudaba a mi tío Sergio, porque tenía algunos ranchos mi tío y tierras de siembra, entonces una máquina, ya se nos metió el sol, me acuerdo, casi se nos metió el sol, cuando él empezó a timbrar mucho el radio, mi papá, ¿te acuerdas de los radios? Los de Gélez, sí, claro. Y batallaban mucho, no, ya dijo no tiene caso, ya ahorita la empacadora ya no va a jalar, mañana venimos y la arreglamos, y la chinganaba, pues sí, y había muchas pacas tiradas, y otra pastura todavía por empacar, entonces ya nos venimos en la carretera, y timbrele, timbrele el teléfono, mi papá, timbrele, timbrele, y llegamos a la casa, y el teléfono a la casa también, parecía de esos teléfonos de comisaría, compadre, rin, 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 cabrón, ya, José está andando buscando, José le dice, mi mamá y mi papá, no, José está andando buscando, mi papá está bañando, y nosotros ahí, o sea, estaba muy dispuesta esa noche, y de repente, ¿cómo? ¿cómo? ¿seguro? Pero sí, seguro lo que sí, ya el radio, ya lo que agarró poquita carga, y también ya le empezaron a decir. ¿Quién era gente? La gente de sí, la primera que le habló, creo que fue la Ana Luisa, porque en ese tiempo, también cuando trabajamos en el campo, le ayudábamos a mi tío en su rancho, y ellos andaban, mi Ana Luisa, pues conocía muy bien a mi papá, y sabía que la relación que mi papá tenía con mi tío, le marcaron ahí, y yo en ese fin de semana, no fui a trabajar con él, porque, y esa semana fue lo, yo hablé con él como un miércoles, mira, porque hablamos y me dice, oye, la siguiente semana, iba a tocar, íbamos a tocar en Empalme, un ladito de Guayman, no sé si se ubica ahí en Empalme Sonora, en una expo, un baile, y me dijo, oye, el sábado que viene, vamos a tocar en Empalme, quiero que ensayen más ching, porque va a haber mucha gente, y no quiero que me vayan a hacer quedar más, no, 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 tío, todo bien, y no vamos a trabajar este fin, no, no me voy a llevar a la pura banda, me dijo él, entonces, ese fin, un viernes, a mí mi tío Carlos, me pidió el favor, que si lo podía acompañar, yo con la batería, para allá, para Ensenada, y nos fuimos el viernes, como a las 5 de la mañana, salimos de Obregón, hasta Tecate, fue doblete, tocamos, llegamos a tocar en Tecate, como de 9, o de 10 a 11, 12, y de ahí nos movimos a Ensenada, pues ya ves que ahí está cerca, y en Ensenada, llegamos en otro antro, tocamos como de 12, o de 1, 3, algo así, y cuando salimos, no sé que estaban ahí, que nos aclaró, y en Ensenada no salía, no salía mi tío, y estaba llegando ahí, con los empresarios, no sé cómo estuvo el rollo, total que nos vinimos, y yo agarré el carro, como cuando veníamos ya en Caborca, veníamos por tierra, y en una de esas, pues yo fui el primero, ya había dormido, yo desde Ensenada hasta Caborca, pues ya tenía rato dormido, y todos veníamos dormidos, porque no agarramos hotel, ni nada, me levanté acá, y miré, lo estaba viendo ese chofer, y venía cabeceando acá, y le dije, no, 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 lo compárate, y le dije, nos vamos a matar, agarré el carro, y me vine, me vine, y mi mamá estaba muy preocupada, me estaba mal, que me marca, ¿dónde vienes? y yo, pobre, que te voy a decir con tu tío, ya sabía, que no iban a agarrar ni hotel, y que te van a matar, se van a matar allá, porque no duermen, y que no sé qué, y mi mamá estaba preocupada, total que ya en el trayecto, cuando llegamos, a la pura caseta, pues yo me venía manejando todavía, y bajé el vidrio así para, para pagar la caseta de esperanza, ya en la casa, incluso se había estado la brisa, y todos veníamos alborotados ahí, para, vamos al baile, ahorita la brisa, Simón, y en eso, cuando le pagué así a la muchacha, me habló la Ana Luisa a mí, Freddy, Freddy, mataron a tu tío, y mataron a tu tío, hijo de su chingada madre, y yo la neta, la neta, imagínense con todos los proyectos que yo trae encima, y lo que queríamos a mi tío, y luego todos los días, ya lo estábamos viendo casi a diario, mi tío, porque, de semana ya no jalaba para su casa, porque andaba bien emocionado, con el proyecto de nosotros, y yo nomás tiré el radio, y valió madre, le dije yo, y qué pasó, y me dijeron todos, y venía mi tío Carlos, y todo, no, pues la neta, le dije, mataron a mi tío Sergio, y, y, y mi tío, le dije a mi compadre, que no fuera para allá, y que no sé qué, ya no, ya no se supo cómo estuvo la vaina, pero ya de ahí llegamos a la casa, empezaron a timbrar todos los teléfonos, y la neta, el cuerpo llegó hasta el siguiente día, ya como a estas horas, ahí a Oregón, porque se hizo un, se hizo un pedo ahí en Mochis, donde, donde lo mataron a mi tío, y, pues nomás nosotros ya recibimos el cuerpo, compadre, y pues ya los, apelarlo y todo, sí, pero fue muchísima gente a su velorio, filas y filas viendo el cuerpo, y, pues, ahí lo, lo enterramos, y lo sepultamos a mi tío, y, y pues de ahí para el real, ya lo empezamos a partir, a partir lo que es nosotros solos, compadre. Y usted, digo, les cambió la vida a partir de ese momento, de entrada la historia del grupo, sí, pues imagínate, venían tantas cosas y de pronto no, porque el rollo de él era que, ¿sabe por qué lo estoy haciendo yo? decía, ¿sabe por qué lo estoy haciendo? porque nos hablaba y, con malas palabras, y nos dejaba caer unos consejones bien gruesos, machín, porque yo no quiero que ustedes batallen como yo batallé, es una chinga, loco, que andas entre las mesas, que no te quiere pagar el cliente, sean grandes, porque le tocabas esto, y eso yo no quiero que ustedes batallen, así que pónse la pila, no engorden, porque están al tiro, y pónsese allá, y yo quiero que ustedes estén al chingazo, nos decía ahí. Que no le hemos hecho caso. Pero, pero si es cierto, pero él era, ese era su, su, tanto como su, yo digo que, lo que quiso él, que hicieran con él, vaya la redundancia, no sé si me explico. sí. Dijo, lo voy a hacer con estos vatos. Él no tuvo quien le dijera lo que, él le dijo a ustedes. Ah, sí, así, así, entonces, pues, al final de cuentas, la chinga no nos las quitó, no nos las seguimos pegando, pero yo agradezco eso, porque también así, yo creo que agradece uno más a la vida, y así no te cuentan. Oye, pero también, el tema, el tema profesional, se detiene un poco, porque no sabes ni qué hacer, pero el tema familiar al mismo tiempo, porque, sí, seguramente fue un caos, una crisis, tus abuelos, tus tíos. Sí, sí, por todos lados, de hecho, sí duramos así un tiempo, pues, yendo ahí con mis abuelos, y todos los días yendo para allá, y checando a mis abuelos, pues, mi abuela ya tiene a sus 88, 89 años, mi trato va a cumplir 90, pero mi nana, no sé si lo lleva por uno, por dos años, o por más, mi abuelo mi nana, pero ya, ella está tocadona ya del corazón, mi abuelo también, y ahí se han visto malones, pero ahí sí, no bien no se rajan, y pues todos estábamos al pendiente, pues, imagínense para darle la noticia a mi nana, exacto, para llegarle allá, pues, te da cuenta que, como mis abuelos ahí no, y todos los hermanos se fueron para allá, y ahí se pegaron el cierre, ¿quién le iba a decir a mi nana? Y con dos, tres doctores al mismo tiempo, porque si se ponía mal o algo, ¿y quién fue el que lo hizo el último? ¿Algún doctor? Entre mis tías, creo que es verdad. Entre mis tías, sí, las tías fueron, ¿sabes qué? Y esto, no, pero la neta, en ese tiempo, nosotros nos tocó estar ahí de momento, pero sí, yo la neta, y con todo respeto, yo no lo voy a poder decir la verdad. Pues vamos, pero también sabes que en cualquier momento, puede prender la tele, imagínate más feo, que enterarse por otra parte, sí, yo se lo comento a mi tío Shui, de los Pilar, de la familia, sin agraviar a mi papá, y a los demás tíos, pues el que quede a mi tío Shui, yo a él se lo he dicho de frente, la neta, mi viejo, el Pilar que nos queda a ustedes aquí, así que, ojalá que dure para rato, machín, porque él es el que todavía sigue, si trae bronca a ustedes, si yo fuera a traer bronca con mi carnal, o lo que sea, van con él todos, y le dicen a mi tío, porque todos los demás, la morrada, los más jóvenes, vamos y los vemos como, sabemos bien que están dentro de la familia, y son los zorcones que nosotros tenemos. Así como mi tío Sergio, mi tío Ramón, y todo mi tío Fernando, todos, todos te van a dar un buen consejo, así es. Exacto, oigan, bueno, y luego, pasa ese tiempo de luto, ustedes se enrutan otra vez a lo que estaban haciendo. Sí, pues de hecho, los planes que teníamos, pues todo se nos desmoronó, correcto, y al tiempo, pues mi papá, la papá le dije, pues nosotros tenemos que seguir, ya estábamos bien entrando con el proyecto, y pues el viejo ahí, vendimos unas vacas, y mi papá vendió lo que pudo, y la completamos por una producción, con un productor, porque pues todavía no teníamos la madurez, ni la experiencia como para llegar al estudio, haciendo el hogar a nosotros, y le mandamos un saludo al maestro Rosendo Amparano, que fue el que nos apoyó ahí, a producir nuestros primeros dos discos, los hermanos, pero el primer, pues el primer, bueno, los primeros discos los pagó mi papá, de P a P, y de ahí partimos, ya empezamos a tocar puertas en las radios, empezamos a, ahí eran que otro barecillo, ahí cerca, Guaymas, Sabregón, Anabujó, ahí sacábamos cabezas, empezamos a vivir, empezamos a vivir los tropezones, la realidad, lo que nos decían, y ya nos pasaban las cosas, porque si te desprecian compa, me imagino que a ustedes, no le ha pasado, en este caso a nosotros si, entonces, pero a ver, te desprecian quien, no, 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 no te desprecian así literalmente, que vete aquí, no, pero si está bien, y que te da la vuelta, y a lo otro, a veces cuando pasa nada, hablas de tocar, de la carrera ya de nosotros, pero que te desprecian, un programador de radio, un festival, si usted cuando estábamos con mi tío Sergio, no, no, cuando quieran, yo les ayudo, y le hablamos, que onda mi compa La Parca, si mijito, nomás que déjame llegar, ahorita ando fuera, y espérame, y acá, oye pues, te están sacando la vuelta, date cuenta, así, después de que, entonces ya empieza uno a comprender, porque en aquel entonces, uno no le cae el 20, está inocente todavía, entonces, ya empiezas a vivirlo, vivirlo sin rencor, ni nada, yo lo digo, tranquilo, y que bueno que nos pasó ese rollo, para así, yo agradezco, eso, para que no nos cuenten, para que no nos cuenten, exactamente, entonces, se desprende, que estábamos grabando Norteño, empezamos a trabajar ahí localmente, llegamos a las manos de los señores Chávez, que a ellos también les agradecemos bastante, que sabemos que fueron parte fundamental aquí de la carrera, hermanos Vega Junior, entonces grabamos Me Gustavas, unas canciones con banda, y unas canciones con Norteño, que le mandamos, y ahí se desprende el éxito, a nivel internacional, otra vez ahí, todavía no nos caía el 20, pues, no le perreamos tanto, como quien dice lo primero, pues, si tú quieres dos años, y, tracas, se viene la rola, no, pues ya la cuajaste, estamos del otro lado, toma, tú sabes que no es así, entonces, empiezas a vivir, la experiencia del día a día, como va creciendo, uno en la vida, como persona, como ser humano, en nuestro trabajo, porque al final de cuentas, esta es nuestra profesión, y ahí es donde empezamos nosotros, a, a, a comprender más bien, este camino, que no está pelada, viejo, no es fácil, no es fácil, mantenerse, hay mucho, a lo mejor cualquiera puede llegar con una rola, como, como el chino, que cae allá bailando, y, no lo supera, compadre, ya, el, 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 te quedas ahí, sí, 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 entonces, tiene que estar uno buscando, por dónde le vas a seguir entrando a la gente, para seguirte manteniendo, póngale que no es el número uno, pero estar dentro del, del, de la lista de popularidad, y todo el rollo, andar chambeando, si les ha tocado que de repente dices, con este éxito, ya la hice, ya me voy a sentar, para seguir chambeando normal, pero ya, ya soy exitoso, no, pues si, si te sientes en los laureles, pues ahí te vas a ir, porque ahí no, la neta no, 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 nos pasó eso, porque como te digo, teníamos, yo tenía 18 años, cuando nos firmamos, ¿no?, con, con, con los Chávez, sí, sí, con los señores Chávez, sí, entonces, en ese, en ese tiempito andamos pisando bombones todavía, pues en lo blandito, y ya, ya 14 años, ya tengo 30 ahorita, 16 años, ya 14 años con el grupo, a los 16 empezamos, y ya uno empieza a ver, con más madurez, es lo que nos pasó, y lo hemos venido platicando, por eso yo creo que también, nos hizo falta esa experiencia, por eso tuvimos una ruptura, yo y mi compadre Freddy, pero no sé si, a qué hora vayamos a hablar de eso, pero, pero, sí, yo le digo a mi carnal, yo le agradezco a la vida, que a veces el ego, lo revuelve, lo contentita, cosas que nosotros venimos guardando aquí en el pecho, como una bolita de nieve, pues tú sabes, se va a ir haciendo más grande la avalancha, entonces ya ni se las dice las cosas, tú, nomás te queda, ya al solo verlo, ya te cae gordo, ya no vas a estar de acuerdo muy fácil, a lo que él me diga, o a lo que yo le diga a él, ver, entonces, por esa falta de experiencia, por ese tipo de ego, porque a lo mejor ahí traes una felicita en la bolsa, y porque lo que tú quieras, nos está yendo bien, pues como quieras, yo la hago solo, yo la hago solo, y entonces no, 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 ¿Quién fue el que tomó esa decisión? Mi carnal. Dijiste de pronto, sí, teníamos muchos, había, había muchos rosas de parte de mi canal, y también influyó mucho lo de la p***a, sí, y, y pues, estábamos, ya teníamos dos, tres rosas, y veníamos que aparte también había, en ese tiempo estábamos con una empresa, que en su momento, pues ahí también ya tenía rosas, tanto él como yo, yo con él, y con la compañía, y así, estábamos triangulando las cosas, y, un día tronó la bomba, y no, compadre, que yo no te ocupo, no que yo tú, ni tú, mi hija, bueno, vamos a abrirnos, le dije, todo bien. De hecho, se hizo viral, hay notas. Sí, 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 y, y nos abrimos, nos separamos, pues ya después de, teníamos. ¿Para qué dijo? Pues la verdad, ellos, ellos, nunca, nunca, siempre, mi papá y mi mamá, siempre han sido de que, nos aconsejan y todo, pero no son como de que, no, no, tú no vas a hacer esto, o así, no, ellos, ustedes deciden. Dejan, dejan, sí, nos dejan ser, y yo, nos abrimos, más o menos, como lapso de lo que duró la pandemia, y ya, pues fue un año más, que ya fue cuando mi compadre empezó a trabajar, yo también empecé a trabajar por mi cuenta, yo, la neta, pues no le estaba buscando tanto por, por el rollo así de andar en las radios y en la televisión, porque, por la neta, gracias a Dios, y le agradezco, yo tengo muchos clientes, yo trabajo mucho, trabajaba mucho privada y todo ese rollo. O sea, tú te dedicaste lo más a los privados. A los puros privados, casi. En el caso tuyo, yo me dediqué, saqué tres visas de trabajo, me dediqué a grabar, a hacer, a hacer medios de comunicación, México, Estados Unidos, sí, que era trabajar una, una marcha forzada, el doble, el triple, porque no hay imagen, habíamos que hacer otro repertorio, y teníamos que darle ese, porque yo sé cómo es este camino, o sea, en la corta experiencia que tengo, y agradezco a todos los viejones que yo me acoplo con los, que te apoyan, que siempre están contigo. Se me fue, se me fue el avión, hombre, Arturos, los Arturos, los Arturos, esta gente que te dice, vaya, compa, ¿cómo la ves? Mira, quiero grabar esta canción, para seguir en el gusto de la gente, quiero entrar en el gusto de la gente, entonces, meternos al público, pues, porque sabemos bien que, si una agrupación la parqueas totalmente, la gente te va a abandonar, si chambeando, está duro, trabajando en la, en la publicidad para el grupo, está difícil, ahora no haciendo nada de publicidad, pues más, dije, se va a enterrar y no, seguimos trabajando, y nos fue muy bien, gracias a Dios, a la gente que nos apoyó, y se dio la oportunidad de volver, desde agosto del año pasado, yo y mi compadre empezamos a hablar, ahí empezamos a cotorrearla, a cotorrearla, porque no nos hablábamos, el tiempo es, realmente se enojaron, no, si, 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 a veces en la fiesta, por ejemplo, en la fiesta de navidad, y todo ese rollo, pues uno se acerca con mi papá, y mi papá se baja en el rancho, y pues llegaba él, y me iba yo, no, pues yo aparte yo, mi carnal, yo sé, por ejemplo, yo había cumpleaños, que yo me la pasaba yo solo, me iba por otras partes, y mi mamá, si me seguían, pues mi carnal, Beto, ya tiene rato que se fue para Guadalajara, pero, estábamos, estábamos distanciados, ¿qué pasó? ¿agarraste lana, la fama, se te vino la fama a la cabeza, cuando la ruptura? Pues mire, lo que pasa es que había unos compromisos, dentro de la agrupación, y en ese tiempo, había unas broncas económicas, ahí de dinero, y en ese lapso, la neta, pues yo, yo tenía empeñada mi casa, y, y por la neta, si estábamos truncados nosotros, yo tenía que estar pagando el caso, por una deuda que tenía la agrupación, y pues mi carnal, y yo, un día nos agarramos, oye compadre, yo te miro bien a gusto, y la neta, pues aquí me están curando mi casa, aquí estamos aquí embroncados, y, y la neta, pues ahí nos empezamos a agarrar, lo único que decir, como le digo, mi compadre, pues como él, yo ya me había venido, él sí se quedó allá en Tuzón, trabajando con mi papá, y allá tenía su equipo de trabajo, y todo, yo sí me vine para Obregón, pues todo fue por teléfono, y por teléfono nos agarramos, y nos agarramos, para empezar ahí, desde ahí, estábamos mal, porque era eso, ¿no se transmite lo mismo por teléfono? pero pues como somos de mecha corta, está mejor, nos prendí, díselo, eso es un madrazo, o algo para que ver, sí, 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 y nos prendimos, nos agarramos, pero, yo lo digo aquí en su cámara, la neta, pues sí me hizo mucha falta mi hermano, en el tiempo que lo extrañé mucho, y ahora cuando con él, pues yo día a día, pues trato de acomodarme, mucha cosilla que me comenta él, y yo sé que él, y a mí, pero ya no estamos unidos, y ahorita ya lo que pasó, pasó, este 24 ya estamos con todo, desde agosto que empezamos a platicar, a convivir, y empezamos a acoplarnos, y ya compadre esto, esto y lo otro, el 22 regresaron, 23, no, no empezamos a platicar, el 23 empezamos a platicar, pero teníamos desde la, que fueron dos años, y más el otro año, que ya se quitó la pandemia, son tres años casi que, si nos llegamos, nos saludamos, y hasta ahí, y la neta, es que el público, es el que perdía, porque ver a los dos talentos, juntos, o sea, nos iban a privar, al público, de verlos juntos, sí, 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 pero gracias a Dios, después de ahora, que andamos haciendo la promoción, desde que anunciamos, que estábamos de regreso, junto con la compañía, a Lerick Music, y mi compa Junior, que le mandamos un saludo, que también nos está apoyando bastante, anda haciendo fuerte el viejo Machín, y pues mi carnal, y yo la neta, pues ya lo hemos, estamos más de cerca, ya es más comunicación diario, ahí estamos, yo ya me movié hermosillo, ya no estoy en Obregón, pero cualquier cosa, pues haz de cuenta que estoy con él, cualquier cosa, de aquí para allá, para acá en caliente, me bajo para Obregón, y hacemos lo que se tenga que hacer, y todo el rollo, y pues ojalá, yo sé que hay mucha gente, que se va a identificar, que el perdón, el perdón es muy bonito, y yo mi carnal, y aparte yo soy el hermano mayor, pues yo tengo que, yo le tuve que poner el ejemplo, y ahí, en un momento, en su momento, pues a lo mejor le he fallado, lo que sea, pero pues aquí estoy, y espero que no vuelven a fallar, carnal, y aquí estamos, para echarle ganas. salud, salud por favor, le falta a mi compadre, saludcita, le falta, pásenle un poquito, ahí está, saludcita, provecho, ahí pásenle otra porfa, si son tan amables, porque está buena la plática. No te quería decir, compadre, pero este vaso que me prestaste, está trozado, ¿qué trozado? Porque si mira, se vacía, es el calor, se evapora, oye, que padre platicarles de ustedes, de su historia, y también no nada más, de los éxitos, porque muchos grupos, sobre todo los que van comenzando, ven a los grupos ya hechos, y dicen, chinga, ¿a poco no se equivocaron? ¿a poco no fallaron? ¿a poco? Todo pasa. Todo pasa, es normal, yo le digo, viejos, somos seres humanos, no nos hicieron unas máquinas, no nos hicieron unas máquinas, nos hicieron unos viejones, de carne y huesa, igual que usted y yo, y somos humanos, nos equivocamos, gente, si alguien nos está mirando, y está viviendo algo similar, a lo que nos pasó a nosotros, no se agüiten, no se van a hacer los últimos, ni los primeros, el enojarse, el enojarse con un pariente, con un vecino, lo que sea, no es nocivo para la salud, más con un familiar, compadre, claro, porque eso es malo para el corazón, y anda para abajo, y los papás están preocupados, la familia se preocupa, sufre todo, porque nunca lo he dicho, es que lo voy a decir en tu cámara, mi compadre, tiene una niña ahí, en su casa, vecina de nosotros, iba a la escuela, y a veces tocaba llevarla a la escuela, y entre ellos, inocentes, mi niño, Sergito y Romina, a Frida, hija de mi compadre, yo le digo, conejo, vamos a llevar al conejo, a la escuela, le digo, yo le digo conejo, a la niña de mi compadre, de cariño, vamos a pasar, ¿para dónde vamos papi? Vamos a la escuela, sí, vamos a pasar por el conejo, le vamos a arraigar, sí, le vamos a arraigar, ya, ya, bueno suerte, ya le vamos, y cuando veníamos, ya me preguntaban al niño, papi, que va a tener carne asada, mi tío Freddy, ¿por qué no vas tú? Y así pues, y los niños, papi, ¿por qué todo el tiempo que estamos así, nunca está mi tío Freddy? Y se dan cuenta, claro, si se dan cuenta, la vibra, y no, mijo, no, no, lo que pasa es que yo estoy ocupado, y yo me escurría, y cuando menos pensaba, ya era otro tema, pero siempre es un taladrito, o sea, que te lo esté diciendo un niño, sí, sí, de cinco, seis, siete años, que se da cuenta, imagínate los adultos, cómo sufren los papás, la familia, los alrededores, las relaciones más en corto que tenemos, amistades, y que fíjate que gracias a Dios, les dio mucho gusto, ahora que con este reencuentro, que volvimos, y nos auguran mucho éxito, fuimos a un juego de las estrellas en Mazatlán, y cuando nos vieron llegar, no, pues ya ganamos con estos dos, son buenos para el baseball, y que empezamos, y era una vibra bien bonita, que se transmitía y se vivía, y no hubo uno de los colegas, músicos, cantantes de todo, que nos decían, oh, qué bueno, así debe ser, y muy buenos comentarios, entonces, todo eso ha influido, como para que también siga la buena armonía, así nomás. Es correcto, muy bien, hombre, qué bonito habla este cabrón, yo le digo, ah, hombre, muy bien, muy bien, muchas felicidades, muchas gracias, yo qué bueno que lo, que lo puedan entablar, y hablar frente a frente, y si sabes qué, me equivoqué, o sea, vamos a darle, vuelta a la página, y a seguir jalando, así es, así es, así es, exacto, ahora, bueno, sigue en su carrera, sigue en su trayectoria, hoy en día, han hecho ya cosas importantes, en escenarios importantes, sí, bendito Dios, pues, gracias a Dios, desde que empezó el año, y toda nuestra carrera, pues, hemos estado en muchos eventos importantes, pero, pues, ahorita, como le digo, este 2024, el primer, la primer promoción, y donde soltamos ya la exclusiva, de que el regreso, fue allá desde la ciudad de Miami, este, ahora, el pasarse dos semanas, estuvimos en la feria de, de la Expo Gana en Hermosillo Sonora, ajá, que le mandamos un saludo a toda la raza, que estuvo con nosotros, había, cuánta gente, de 15, entre 15 y 18 mil personas, ok, estaba tronado, y, estuvimos también en Obregón, en Mochis, le abrimos unos conciertos, a Marco Antonio Solís, y, es lo que hemos venido haciendo, ya la semana pasada, fuimos a Mazatlán, la antepasada anduvimos en Houston, y ahí estábamos compadre, haciendo de todo, de todo, y, ahorita andamos esta semana, acá en Monterrey, y así andamos, y de los primos, quién es la música, además de ustedes, está Cornelio, agrupación establecida, Cornelio Vega, de su dinastía, que les ha ido bastante bien, Ramón Vega Jr., que son hijos de mi tío Cornelio, Beto Vega, mi carnalito, los hermanos Vega Jr., está Miguel Vega, hijo de mi tío Chuy, y Chuy Vega Jr., que son unos talentazos enormes, los plebes, sin agravear a la demás, ¿Cómo se llama el grupo de ellos? Chuy Miguel Vega, Chuy Miguel Vega, si, ya no están juntos ellos, pero al igual, siguen chambeando los dos bien, pero, esas son las agrupaciones que andamos, se pueden decir ahorita, de la tercera generación, de la tercera generación, chambeando, anda Raulito también, que grabó algo con peso pluma, y se hicieron virales los plebes, ahí Vega hasta por, Ramón se inclinó por, anda los hijos de mi tío Sergio, también, el hijo del Chaca, anda Sergin, el hijo del Chaca, tiene también grupo, de hecho así se llama, artísticamente le pusieron así, el hijo del Chaca, es su nombre, y Sergio Vega Jr., que es el Sergin, nosotros decimos Sergin por cariño, y también a Mayjado, que le mando un saludo a Sergito, al hijo de mi comadreita, si, ahí andan los plebes, o sea, pero los que si andamos ahorita, más enrolados, con su debido respeto, no me agüite ni uno, es Beto Vega, Cornelio Vega, y los hermanos Vega Jr., y ya, atrás viene siendo mi compadre Miguel, muchas cosas, con Javier Rosas, con Ríquez, viene siendo muchos vetos, bien perros, mi compadre Miguel, y Chuy Vega Jr. también está trabajando, trabaja mucho particular, los plebes, les va muy bien. gira juntos de los Vega, ¿no? ¿no han pensado en, en hacer todos algo, juntos? es una, ¿qué tendrías que contratar tú, para esa gira? tú lo normal para ti. ¿qué tendrías que contratar? Sí, Simón. O sea, de las agrupaciones que están. ¿De ustedes, de los primos? Sí. O sea, pues, Cornelio, ustedes, y los demás primos de los grupos, ¿por qué? No, no, pero tú que tienes que contratar, un equipo, un templete. ¿sí? Nada más que no nos vas a caer encima, guía. No, 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 sí, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres? Y un cuadrilátero, gira. No, es para quebrar el hielo, no, si con todo no le damos bien perro. Es lo que te iba a decir, ¿a poco no se llevan? Mira, el oscuro, ya mira. No, sí son, se llevan, ¿no? No, no es cierto, sí, sí nos llevamos perrón, ya lo hicimos cuando recién falleció mi tío Sergio, Cornelio, y si no fue bien una gira que hicimos por allá, fíjate, en Sonora y una parte de Arizona, bien curado. Sí, pues me imagino tantos éxitos, tanta música. Ahora, ¿qué viene, güey, para ustedes? ¿Qué van a hacer? Ahorita estará en promoción, pero ¿qué es lo que sigue? Pues seguir haciendo música, ya de hecho tenemos algunas producciones ya grabadas en vivo, norteño, de banda, hicimos también unas fusiones ahí de requinto con tuba y acordeón, con mi compadre y todo el rollo, ya está grabado eso, nomás que ya ves que ahora se programa, como las plataformas te lo vayan diciendo y todo el rollo, que próximamente ya están con sus videos en vivo, lo que está en estudio, en estudio, con todo el rollo, y seguir trabajando, la visa de trabajo nos la dieron hace tres semanas, ya contamos también, vamos a andar por algunas partes de Estados Unidos, ya tenemos algunas fechas por allá, y pues seguir haciendo música, compadre, y seguir haciendo promoción, y pues levantar hasta de lo de fuerza el nombre de los hermanos Vega Junior, y al lado de mi carnal. Es correcto, ¿de dónde sale esa voz? ¿de dónde viene? Porque, ¿tus abuelos? ¿tus bisabuelos? Sí, que todos hablamos así, yo creía. Pero el grosor de voz que tiene, todos los vegas se parecen mucho. Pues que, yo creo que son los genes, Los genes. sí, pero que ustedes recuerden sus abuelos, tu abuelo habla así. Sí se habla muy fuerte, muy así, porque por ejemplo, somos muy gritones nosotros. Cuando íbamos a hacer la tarea de la escuela, oye, que vamos a hacer la tarea en la casa del Sergio, ah, bueno, pues no, en mi caso, el del Checo. Ajá. Y ahí llegaba a Freddy Vega, o sea, a mis papás, y le decíamos al viejólogo, vieja, ¿a mí me acuerdo qué es? Una enchilada, y llegaba el viejo acá, para que, ¿te acuerdas de la serie que era de los dinosaurios? Sí. Cuando llegaba acá, viejo, un garrotumbado a la casa. Pues así, no, tú oye, güey, qué pedo, te ha enojado tu papá, o qué? No, yo soltaba las curas, pues imagínate. Claro. Y, ¿por qué, güey? Pero venlo, güey, como no, así hablamos, güey, y que no te agüiste. Pero es que tienen un timbre de voz muy particular, de hecho, hoy es una canción de cualquiera de ustedes, y sabe que es gente de los Vega. Ah, sí, gracias a Dios, que tenemos esa bendición, pero sí, son los genes, tienen, pues es nomás como, pues mi tata tuvo 13, y luego, los genes del viejo, que todos, muy parecidos, similares, y todo el rol. Tú eres de los que más se parecen a Sergio, ¿no? En cuestión de la voz. Sí, sí me comenta mucho eso la gente, y para mí es un privilegio, y aparte mi admiración para mi tío, él sabe que, que lo hacemos con el corazón, y, y pues, por una parte, me, me beneficia, como quiera que sea, pero lo hacemos con, con toda la fe y con el corazón, pero mi tío, yo, de hecho, en su momento, yo, siempre, todo día a día, siempre, cuando, me encomiendo a él, le pido cosas, tengo un, un ritual ahí con él, yo. ¿Cómo le hace eso? ¿En el escenario? No, aquí en la mente, y cuando voy al panteón, también ahí con él, nunca le había dicho esto, y yo tengo un ritual ahí con él, pero, pues, siempre, siempre, yo sé que tengo una conexión con él. ¿Qué es el ritual? Yo, cuando me pasan cosas así, que ando atoradón o algo, tío, ayúdenme aquí, yo sé que acá, y, me sale en el radio, o pasa un carro, y lo trae en el carro, o me sale, o prendo la tele, o me sale, me sale acá, yo sé que usted está conmigo, tío, y tracas, y, y, siempre me ven conmigo, hasta cuando iba a batear, compadre, tío, dale se la greña, déjame el palo, y bueno, vamos allá, y palo para afuera. Entonces, ¿crees que tienes una conexión con él? Sí, sí, a lo mejor, a lo mejor la gente va a agarrar curas, pero, pues, a mí me han funcionado muchas cosas, y, pues, yo nunca hablaba con los muertos, ni nada, pero, pues, el cariño, y la admiración, y el respeto que siempre le tuve, y yo creo que cuando falleció, que lo estábamos ocultando, fui de los que más le lloré a mi tío, no sé si hubo una conexión ahí, pero, él sabe, y faltaron muchas cosas por hacer, y lo llevo en mi corazón siempre, de hecho, aquí me lo voy a poner al viejo, en su momento. ¿Te vas a tatuar? Sí, de hecho, ya lo tengo, un tatuador, he andado viendo muchos tatuadores, por muchas partes de México. Pero él está contento, compadre, estamos seguros de lo que hemos, lo que hemos alcanzado. Sí, como no, donde quiera que se encuentre, así es. ¿Hablas que ibas, o vas al panteón seguido? Sí, vamos, vamos ahí, sí, 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 y en su momento, cuando a lo largo de los 12 años, que estuvimos juntos mi compadre y yo, los primeros años de fallecido, el aniversario luctuoso, nosotros mandábamos regar el panteón, ahí íbamos y limpiábamos, ahí donde tiene su, donde está sepultado, este, llevábamos al padre, en su momento hicimos misa, llevábamos un sonido, y la banda, y el. Hacíamos una como tipo rueda de prensa. Ok. Es un año más, lo hicimos como unos dos años, tres años, ¿no, Marcos? Más o menos. Sí, sí, pero ya, por ejemplo, ahora, estos dos, tres años para atrás, pues ya me tocó a mí, y me iba yo, y con la banda, desde las cinco, seis de la tarde, hasta las cinco, seis de la mañana, en el panteón, cantándole a mi tío, las rolas que más le gustaban, y a veces paraba a los plebes, y metía el carro, y le ponía rola a las, porque los últimos, el último año, los seis, los últimos seis meses del año, ese que vivió del 2010, mi tío, conmigo, llegaba por mí a la casa, y lo subía, y me daba una maleta llena de dinero, y tú cuídame todo, cabrón, no me andes, porque él ya estaba muy golpeado, que le daba la confianza a la gente, y muchas veces, le ganaban, los rebajaban, los chingaban, y todo, y ya, pues ya sabía que le gustaba, los últimos, escuchaba mucho una canción de la industria del amor, la del perro, el gato y yo, y se venía, y venían tíos así despacitos, por ir al canal a la noche, a las dos, de guardián, de guardián, de guardián, y venían mis tíos así, y estaba, y yo, tío, que de oro, no amigo, y veras tú cuánto romper, por este pinche camino, y la chingada, y me acuerdo de muchas cosas que me decían, pero siempre le pongo las canciones, que más le gustaban a él, de diferentes agrupaciones, y la banda que le traen a Machina, y al viejo, que chulada, digo, lo siguen haciendo, si, al menos es el aniversario, no ocupa ser su aniversario, de repente nos pegan a lo que era, y le caemos ahí, con la cordial, y le caemos, y le echamos al viejo Machina, y las canciones que más le gustaban, y todo el rollo, que chulada, que padres recuerdos, ahora, tienen pensado, o ya han hablado con, con otras agrupaciones, para hacer alguna colaboración, claro que si, ahora que mi compadre, Freddy anduvo ahí en la expogana, ahí en el Palenque, estuvo una relación con, con Tito Torbellino Junior, Peso Pluma, también, platicó algo con Karim León, el que ha hablado con estas personas, ha sido mi compadre, porque, hay León invitado, cuando está ahí, en el Palenque, Radical Hermosillo, y me lo ha platicado, mire compadre, me dijo esto, este vato, este es tu loco, si, ahí andamos en puerta, para hacer cosas con mi compadre Tito, con el Nata también, y pues, los plebes traen ganas, porque me dice, el Nata cuando vio, yo la neta, no lo conocía, y llegó cantando corridos, de mi compadre Beto, y también de mi tío, y todo el rollo, y me puse a cantar, y ahí me hacía segunda, y le hacía segunda, y se me hizo buena onda, y le digo, tanta leña, que le echa la raza, muchas veces, y la neta, no conocen a la persona, como es, y mi compadre, la neta, duélale que no duélale, porque el morro, es de los más duros de ahorita, y pues, reventaron el palenque, desde tardeada, para menores, y el siguiente día, estuvo solo, reventó el morro, y ya me dijo, compadre, no pude ir ese día, a su casa, porque estos son de carrera larga, y la neta, pues yo le doy más calmadón, y le dije, ¿sabes qué viejo? Le dije, luego le vamos a quedar para su casa, y simón, hacemos algo, y grabamos, y también me tocó ir a tocarle, en su cumpleaños, a Karim León, el año pasado, a su casa, pues era en un local de fiesta, un salón de fiestas, y le cantábamos un rato, y me dice, Karim, que macizo canta, la neta, porque él era muy admirador, de la música de los Vegas, y pues, en particular, de mi tío Sergio, y como lo comentó usted, de que la pasimilitud, de las voces, y ese rollo, me dice, no, tú cantas no perro, y le decía, no, tú, y quién andas pegando, le dije, no, ya me chigaste, no mijo, pero cuando quieras, búscame, yo tengo mucho calio ahorita, pero ahí estamos puestos, para hacer algo, y yo sé que están las puertas abiertas, y próximamente, créeme que nos vamos a dar la tarea, de seguirlo, porque andan por todos lados estos canijos, pero, sí, sí se va a hacer una colaboración, ahí con todos los plebes. Hemos estado platicando mucho, de la similitud de la voz, puedes cantarnos un pedacito, yo sé que ahorita, no andas tan caliente la garganta, pero, así en bajito, nada más, para que la gente escuche, esa similitud, la que tú quieras, puede ser una de Sergio. Sí, la que tú quieras, millonario, el... Hola, cuando el viento traiga mi perfume, y lo ponga en tu olfato, cuando nunca puedas olvidarme, aunque pasen los años, cuando acabes llorando por mí, viendo por la ventana, cuando mires la fotografía, donde te besaba, volveré, puede ser, no lo sé, cuando el sol salga al revés, ese día volveré, cuando la lluvia no moje, y las nubes sean de miel, cuando el gato tenga estrés, ese día volveré. ¡Qué chula! Y la verdad es que si es una similitud, ¡ay, estamos! ¡Gracias! Y digo, seguramente ya te lo han dicho muchos, ¿no? Sí, la neta, compadre, gracias a Dios, y pues, no me van a dejar mentir, todos los clientes que les trabajamos, tanto en eventos privados, como en eventos públicos, dicen, la neta, compadre, con todo respeto, usted es el que más se parece a su tío, y la neta, yo por eso lo jalo, porque a mí yo sé, y yo no tuve el honor de contratar a su tío, porque se nos adelantó en un camino, pero aquí está usted, y ustedes digan lo que le digan, usted cante a pecho abierto, y el que no le guste, porque se voltee, compadre. Es correcto. Y aquí estamos, y como le digo, mi viejo, ¿sabe qué? Lo hago con todo mi corazón, y aquí da cuenta que está conmigo, cantando él también. ¿Haces aguas en algún tema de calentar garganta antes de cantar? Sí, sí, la damos ahí, mi mamá me mima, y por eso. Es que quería hacerte reír, es como que está muy serio. está bien, mi mamá me mima, sí, ahí hacemos, estuve yo yendo con una maestra, hace un tiempito, ¿uniatra? Sí, sí, que nos enseñe a cantar, es que a mí todo el tiempo me ha gustado, seguir aprendiendo. Ok. Hay un viejón de ahí de, de, ¿de dónde son los temerarios? De Zacatecas, de Fresnillo. De Fresnillo, don José, que está perrísimo por la corredonda, sin agraviar a nadie, el señor es maestro de música. Ok. Y le dije, vende unos cursos del viejo, y le voy a decir aquí, ¿qué tiene? Le compré unos, de unos blues, de unas porquitas, y, y te enseña, te enseña, porque nosotros somos músicos, líricos. Líricos. Nosotros somos músicos líricos, si tú me dices, oye, a ver, te voy a dar esto, pues lee, no, que voy a leer, no leo ni las tablas, yo, no leemos nada, entonces, tú escuchando, lo haces. Así, nomás. Entonces, para que de perdida, cuando me pregunten algo, acerca del tema de la música, no estar tan jodido, discúlpame la expresión, o sea, no andar tan mal, tan cerrado del tema, pues de perdida, pégate una empapadita, mijito, para que no te veas tan mal, entonces, con esa intención lo hago, y aparte, para nutrirle, la mente de uno, y darle también, saber dar un consejo, el día de mañana, compadre. O sea, por ese lado lo tomo, entonces, ahí hacemos unos calentamientos, mi compadre, yo también lo escucho, que hace, que hace algo ahí, él ahí. ¿El mi mamá me mima o no? No, hago el, pues el, 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 mi papá. Por ejemplo. No, pues el, el, cuando hace, brrr, pues siempre con unos 5, 10 minutos, pero así, a, a cementitos así, y luego por ejemplo, la lengua, girarla, 10, 15, 20, hasta más, a veces me quedo hasta que se me entume la di, y luego para este lado, cuando ando bien jodido, y se ayuda la verdad, y me gustaría aprender más, pero yo soy macarroñero, un parido, yo así, y le digo, si me traen a la boca, me traen a cantar, no me pedo. Es la letra ahí, la que tú tienes que poner en tu mente nomás, y decir, agarrar ahí nomás, mmm, en la letra ahí, suena como, y si puedes abrir la boca también, mmm, o suena, sabe cómo suena, pero pues la, son, ahí la gente que sabe de, de, de esto, a mí me lo enseñaron, de cuerda vocal de calentamiento, por ahí va, más o menos, está bien, digo, para la gente que está empezando con la cantada, o gente que ya canta, y que no sabe qué hacer, pues de esa manera, sí, sí, ahí hay muchos tips también en el, en el YouTube, porque la maestra me daba a mí, mira, métete aquí, cuando andes así, y cuando andes cansado, no hagas esto, ¿por qué? Porque te puedes desgarrar, y ahí te dan ciertos consejos. Yo, digo, cualquiera puede pensar que ustedes, todo el tiempo están con el instrumento musical, o haciendo música, fuera de la música, ¿qué les gusta hacer? ¿Qué hobby tienen? El lunes que yo estoy ahí en la casa, yo estoy en un grupo de, de golfistas. Ah, ¿qué es el grupo musical? No, 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 el, 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 los miércoles, hay otro grupo de unos camaradas que, que hacemos fritanga de pescados, y a veces podemos, la cocina, podemos ir a pescar, y ese pescado lo hacemos, y, y ya pues el fin de semana, es más de, de, si vamos a trabajar, darle, y, y si no hay jale el viernes, ir a ver, a ver a mi hijo jugar béisbol ahí. Ok. Así, pero siempre me despierto temprano, porque lo llevo a la escuela, a los cabrones. Ok, ¿a qué hora se levantas? De las seis, cinco, cincuenta, seis de la mañana. Yo pensé que no existían músicos que se levantaron a esa hora. No, no, no es muy bueno para levantarse, mi compadre. Los promotores. Seguí de la mañana. Yo pensé que no había músicos que se levantaran a esa hora. No, la neta que sí, yo me, la neta yo no sé por qué estoy gordo, mi compadre. Si yo soy bien impreactivado. Porque le entra bien machinas las de harina, compadre. Arturo, tú eres testigo. Hasta él me dijo, oye, güey, pues si no comes mucho, me dice. Pero pues eso ya, a mi mamá a lo mejor le hizo falta tomar caltrate, algo a mi mamá. Esa es la misma droga que tengo con el pelo, güey, no sé. Pues en vez de tomar ácido fólico, tomó ácido muriático, mi mamá. Oye, güey, verá el pelo, güey, hasta el peluquero me dice, ¿cómo onda, mijito? ¿Cómo ganas de no cortarte? Pues es con chayote, que no me mira. Es la chingada. Qué batalla. Ahora ve con mi compadre. Ahora sigue usted, compadre, por favor. Tus hobbies. Don Chayote. No, soy el hacendado. ¿Va, Marcos? No, pues yo, yo estando en casa entre semanas, sí, me gusta mucho ir a, ir con la mujer a comer, me la llevo al cine. Sí, jugué mucho béisbol, viejo, pero la neta se me acabó los brazos, porque jugué desde los 12, 13 años, no paré hasta los, ahora hace como 2, 3 años paré, pero todos los domingos, de donde anduviera, agarraba, ahí está mi carnal de prueba, agarraba aviones, agarraba el carro, los llevaba chicoteados, terminábamos. Es más, incluso en una tocada privada, están de prueba los plebios. Oiga, quiero que me siga tocando, y eran las 7, 8 de la mañana, compadre, no tengo que ir a jugar béisbol, ahorita le dije, ya no le puedo tocar, porque es la final, ahorita tengo la final allá. Y llegamos, y éramos entregados, y ya me pasó la fiebre del béisbol, que los quiero mucho, pero ya, ya, ya no es mi pasatiempo, por ahora me dedico a la casa, y me pongo a lavar los carros, las cocheras, atrás y enfrente. Eso rojo está chilo, eso rojo está chilo, los carros me deben de cambiar el aceite, los carros. Cambiar el aceite. Sí, sí, voy al mecánico, y de perdida loco, involúcra, me quede, para pasarte las pinzas, algo hombre, píntame algo, no te digo, pues que algo tengo tapado, yo digo que, y estoy muy bien, de por todos lados, bendito sea mi Dios, bien sanito, y vivito y coleando. Pero no estás gordo wey, estás amontonado. Yo sé que hay que ir unos 100 dólares prestado a este vato, pero no le voy a subir el rollo. De verdad, qué gusto tenerlos aquí, qué padre que puedan contar parte de su historia, es un agasajo de verdad tenerlo, y además que bueno, digo, tienen mucho que contar. Sé que este programa puede dar para 3, 4, 5 horas más, por tantas historias que tienen con su familia. Sí, gracias a Dios compadre, y pues, la neta, ahí vega para buen rato, ahí les encargamos el tema que traemos en mano, que se titula aquí, ya está disponible el video oficial en nuestro canal de YouTube, en todas las plataformas digitales, y pues, gracias por el espacio compadre, y pues también, la verdad, hemos hecho muchos podcast, y si me lo apreciara a ninguno, porque en todos hemos hecho diferentes pláticas y todo el rollo, pero a mí, en lo personal, es el que más me ha gustado, de lo que hemos hecho. Muchas gracias, muchas gracias compadre. Sí, muchas gracias. No, no puedo decir lo mismo, porque a ver si de qué mamá van a estar, pero la neta, eso es lo que siempre me ha gustado a mí compadre, antes, no sé ni qué más preguntar, pero es lo que me gusta, pues, como romper el hielo, y tratar de ir un poquito más allá de lo que, de lo que andamos haciendo siempre y cuando con su respeto. ¿Alguien que le pueda arreglar el chayote a mi compadre? A ver. Un peluquero va a que se aviente. A ver mijo, ponme la cara, por la cámara por favor. Si usted es especialista en arreglar chayote ambulante, rápido, comuníquese conmigo, porque una pincipo ahora se ocupa. De verdad, yo no tenía el gusto de conocerlos, pero, digo, musicalmente sí, pero en persona no, y son unas grandes personas, gente muy sencilla, tienen muchísimo talento, y vienen de una familia con mucho talento, y me da mucho gusto tenerlos aquí. No, gracias, que Dios te bendiga a ti, a todo el público que te sigue, a la gente que no nos conoce, somos sus amigos, los hermanos Vega Junior, desde ya de Sonora, gracias por permitirnos entrar a su corazón, vayan ahí a las redes sociales, arroba hermanos Vega JR, pónganlo más nuevecito que se titula aquí, lo puedes pedir en la estación de radio favorita, la que tú quieras, en el YouTube, en donde sea, dedícaselo a la morra, dedícaselo a tu hijo, a tu mamá, es universal el amor, compadre. Muchas gracias. gracias a ti, a la orden, muchísimas gracias por el espacio, compadre, la pasamos a todo dar, aquí mi compadre Parca, y pues, saludos, un abrazo, y aquí estamos a la orden, hay hermanos Vega Junior, para rato, ánimo. Los hermanos Vega Junior, aquí, en Líderes Gruperos, gracias, ánimo.